¿What the fuck? ¿Locochón Vice de los dos? ¿Qué por qué? Ah, es que tú no... Ayer tuvimos un rol un poco raro. De hecho, Mictia se llama Mictia Redey. Es que, pues... A ver, te cuento. El rol ya está prohibido. El rol ya está prohibido, es el que se inventó un tráiler de la nada. Ah, es que ayer Stylos se pasó a las 4 horas. Entonces, Suarin no había entrado. Y como iba a estar solo en el server... Ah, ya sí estuve ahí, sí estuve ahí en eso. Pues le dijeron que se ponga la cabeza de Suarin. Y que actuara como Suarin y le daban una hora más. Y pues, Stylos se convirtió en Suarin. Luego Mictia se convirtió en ti. Y luego yo me convertí en Locochón. ¿Para qué? ¿Para robar horas? No, de hecho no, porque yo hice dos nomás. No era necesario. Pero... Ahí está la intención. Porque te salieron los huevos nomás. Sí, sí. Es que para no dejar Stylos solo, que estaba ahí de... Quiero pene, quiero pene. Entonces dije, no, lo voy a ayudar por cierto. Que roleaba muy raro de Suarin vaya. Tiene un poco de hambre, me parece. Creo que captó bien la esencia de Suarin, de hecho.